Muy buenas tardes licenciados, nuestro grupo está conformado por Lita Clemente, Marcos Raguazango y Leonela Pinelva. Les vamos a hablar sobre el test Minimental State Examination. Bueno, tenemos que el Minimental State Examination, también conocido por las siglas MMSE, es sin duda un instrumento neuropsicológico utilizado en la práctica clínica, más conocida para detectar la demencia. Se dice que fue creado por Paulsen en 1975 y este tenía una visión panorámica del rendimiento cognitivo del sujeto, esto es lo que va a desarrollar este test. Esta prueba consiste en una serie de preguntas que miden el rendimiento cognitivo del paciente, como lo dije anteriormente, valorando los siguientes parámetros, orientación del espacio, tiempo, memoria y definición, atención, cálculo, lenguaje y praxias constructivas. La prueba se puntúa con 35 puntos, ¿no? Se evalúan también la cognición, incluyendo la orientación temporal, espacial, recuerdo inmediato, atención de memoria episodica y lenguaje. La puntuación de este test se la efectúa de la siguiente manera. Orientación en tiempo, 5 puntos. Se pregunta el día de la semana, fecha, mes, año y estación del año. Se otorga un punto por cada respuesta correcta. Se puede considerar correcta la fecha con diferencia de dos días. 2. Orientación en lugar, 5 puntos. Se presenta el lugar de la entrevista, hospital, ciudad, provincia y país. Registro de tres palabras, que vale 3 puntos. Atención y cálculo, 5 puntos. Se pide que reste a 100 el número 7 y se continúe restando de su anterior respuesta hasta que el explorador lo detenga. Evocación, 3 puntos. Se le pide que repita los objetos nombrados. Nominación, 2 puntos. Se muestra el lapicero y un reloj al paciente, que debe nombrarlos. Repetición, 1 punto. Se le pide al paciente que repita la siguiente oración, 3 perros en un trigal. 8. Comprensión, 3 puntos. Se le indica 3 órdenes simples que puede realizar. Por ejemplo, tome el papel con su mano derecha, doblelo a la mitad y póngalo en el suelo. Lectura, 1 punto. Se le solicita al paciente que lea la orden, cierre los ojos y la obedezca. No debe decirlo en voz alta y solo puede explicársele una vez. Escritura, 1 punto. También se le pide al paciente que escriba una oración que debe tener sujeto y predicado. Y por último, dibujo, que vale 1 punto, que es la que debe copiar un dibujo simplemente de dos pentágonos cruzados. Se considera correcto si su respuesta tiene dos figuras de cinco lados y su cruce tiene cuatro lados. De esta manera, así se califica el test Minimental State Examination. A continuación de lo explicado anteriormente, dicho esto, ya podemos decir que la interpretación es que la puntuación determina la normalidad o el grado de deterioro que puede sufrir una persona. Los resultados dependen de la puntuación alcanzada una vez terminada la prueba, que quiere decir que entre 30 y 27 puntos es un deterioro. Entre 26 y 25 es algo dudoso. Y el posible deterioro es entre 24 y 10, que sería la demencia leve o moderada. Entre 9 y 10, entre 9 y 6, demencia moderada a severa. Menos 6, demencia severa. Esta prueba no puede definir un diagnóstico y debe estar acompañada con la entrevista clínica. Exploración física y pruebas complementarias. En sí, lo que queremos recalcar es que esta prueba es simplemente para detectar una demencia. Obviamente, no con el simple hecho de haber aplicado esta prueba, también debemos tomar en cuenta otros aspectos para poder detectar en sí una demencia. como es la entrevista clínica, que ya lo mencioné, y todas las evaluaciones que se deben seguir. Gracias, licenciado.